Cuando no estás conmigo, las horas solo es largas Como el televisor me tuvo en el salón y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburre patear, vaya a brindarte mal Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más cuando tú no estás Cuando tú no estás, cuando tú no estás Hay que huir con mis cosas de aquí, fijaré en la pared, te quiero Solo unos jeans, uno cerca de ti, igual que llegue, te dejo Creo que el amor nos abandonó Y voy a buscar a cualquier precio Lejos de ti, bajo el cielo de abril, empezaré de nuevo Quiero sentir, si ya pueden decir, mi sangre con otros besos Y un pez seco, hace de malo, despegar las alas y me lejos Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, escapando sin mirar atrás 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 ¡Chau! ¡Chau!